Fierro, bajo las cámaras mi compas Armando ZL viejo Viejo, y es que si el viejón dice que es águila Es porque iré, ya la vio en el viento viejo Jálese viejo, o sea El mansón viejo dice, ¡Avonos! ¿Ya se suena viejo? ¡Código F! No navego por el agua, pero me dicen caimán Avionetas por el aire, me han mirado pilotear Mientras Dios me dé licencia, yo nunca me dé rajar Al millón con la plebaya, pa' lo que gusten mandar Después que me abriendo un jague, me gusta mi festejar Con la banda, con torteños, con tirines, me da igual Todos los grandes me aprecian porque me he forzado bien No me gustan los problemas, yo firmes tengo los pies Nunca le muerdo la mano al que me da de comer ¡Avulio, abuelo! ¿Ya se suena ese pocaiñol? ¡Arriba el cerradón, cabiezo! ¡Y sale cabrón! ¡Jálate, jálate viejo, jálate! ¡Jálate, jálate, jálate! ¡Solo, solo, solo, jálate, jálate, jálate! ¡Jálate viejo! ¡Y todo lo que jala es la madre! ¡Y todo lo que jala es la mierda! ¡Vámonos! Recuerda mucho a su padre cuando vuelve en la avioneta Él fue el que le enseñó el bíjime, le dejó toda su escuela La bendición de su madre lo acompaña donde sea ¡Uy, no, maria, jálate! Con los breves de la cita y también los de tabarindo Tengo un apoyo muy grande principalmente del mío Porque cuando se ha ocupado con él siempre estaba en tiro El tabirto es mi compadre que nunca me deja abajo Con amigos en barranza, en negocios y en relajos Dímenos con mi familia, todo el tiempo se le encargo Va a ser de una bienerrada que ya se va a retirar Ya van levantando el vuelo ya se despide el Taimán Porque el 18 de enero se tiene que festejar Ahí quedamos, Pariente, el Corriazo, Taimán Y esto es Código FN, Pariente